Vamos a hablar del Tribunal Superior de Justicia Electoral y este pedido que ya se está haciendo de una auditoría por parte de la Contraloría. Hay posiciones dispares al respecto. Fiona, ¿cómo se viene encarando este tema, además de la inspección que se hacía esta mañana? Es así, Sara, porque de momento por lo menos continúa esta pericia técnica forense que se está dando aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral que se vio afectado por un incendio el jueves último. Y en concreto, respecto a esto que tiene que ver con la auditoría que tiene que hacer por lo menos la Contraloría o que está intentando hacer ya desde el año 2014, Luis Alberto Mauro, el asesor del TSJE, indicaba esta mañana que ellos están basando en una sentencia de la Corte del año 2014 que ya en ese momento había dictaminado que en realidad es un Tribunal de Cuentas, la Sala 12 específicamente, la que se tiene que encargar de hacer esta auditoría, que no es potestad en lo absoluto de la Contraloría General de la República controlar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y considerando que se tuvo este incendio el jueves pasado, la Contraloría había querido nuevamente auditar el TSJE, pero ellos nuevamente sacaron a relucir esta sentencia y dijeron que seguía vigente. Pero escuchemos lo que decía al respecto el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro. En el año 2014, estoy hablando de ocho años atrás, la Contraloría quiso hacer una auditoría acá, ¿verdad? Y como hay una ley que está en controversia, nosotros recurrimos a esa pretensión, porque estimamos que la auditoría tiene que hacer el Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Y esto llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia resolvió en una sentencia que le corresponde al Tribunal de Cuentas Segunda Sala hacer la auditoría y no a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, eso hace ocho años no tiene nada que ver con el incendio. Lo que pasa es que hace una semana volvió a pedir la Contraloría y un día después del incendio contestamos diciendo que eso está vigente. Lo que decía entonces Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, quien a su vez también se refería a este anteproyecto que ya remitieron ayer a la Cámara Alta del Congreso. Al respecto, lo que él indicaba es que se está tratando de consensuar con los diferentes partidos políticos para que se pueda definir cuántos electores tendrán por cada mesa de votación. Y aparte de eso, lo que también ya aclaraba es que este aumento presupuestario que ellos están solicitando directamente va a ser para levantar nuevamente toda la infraestructura del TSJE que se vio afectada el jueves último. Pero escuchemos también lo que decía Luis Alberto Mauro. Va a variar, ¿verdad? Para algunos, por ejemplo, Partido Colorado, 400 electores por mesa. Ahí hay 11 candidaturas porque tienen sus internas. En otros lugares, con el Partido Liberal estamos por llegar a un acuerdo para 700 electores por mesa. Y con la concertación estamos en estos momentos hablando con ellos, negociando, a ver cuántos electores por mesa. Esta negociación que yo les hablo es porque las internas manejan los tribunales electorales partidarios. Entonces nosotros respetamos la autonomía de los partidos y en lugar de imponer el número de mesas, queremos consensuar con los partidos. Por eso estamos negociando esto. Hoy, esta mañana, estamos enviando al Parlamento los datos que nos pidieron, ¿verdad? Una serie de datos que lleva bastante tiempo realmente preparar. Y acá nuestro sistema informático colapsó. Por eso hemos demorado un poco. Pero hoy, al mediodía, va a ir al Parlamento toda la exposición de por qué y cuánto necesitamos como ampliación. ¿Cuánto estamos hablando? Por lo menos una de la... No tengo. Sería una irresponsabilidad de mi parte darles un número, ¿verdad? ¿Es para cubrir lo perdido en el incendio exclusivamente? Sí, claro, 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 claro. Sin las máquinas, ¿verdad? Porque las máquinas están aseguradas. En lo que se va a enviar al Parlamento, no se pide dinero para reponer las máquinas de votación. Eso va por cuerdas separadas porque tiene un seguro. Es por lo que hemos perdido, mucho que se perdió. Claro, no solamente las máquinas de votación. No hemos perdido más de 2.000. Y ustedes ven, el edificio está totalmente destruido. Este edificio hay que levantar de vuelta.